Gracias, presidente. Señora ministra, mejorar el bono social eléctrico, crear el bono térmico, eliminar el impuesto al sol, prohibir el corte del suministro al consumidor en riesgo de exclusión, abrir la puerta al autoconsumo compartido, todos estos son motivos que sobradamente justifican la urgencia, la necesidad del decreto ley que nos trae y que al adelanto que Compromís va a apoyar con su voto. Pero debemos analizar las causas últimas de la pobreza energética que, como usted sabe, se ha convertido en un problema mayúsculo para nuestra sociedad. Y entre esas causas están, básicamente, el que tenemos un sistema tramposo que ha desdeñado las energías renovables, que no ha apostado por la eficiencia y en el que son decisiones del regulador las que encarecen la electricidad. Y todo esto no tiene por qué pagarlo el usuario de la energía. La actual factura de la luz es cara y opaca y hemos de dar una solución definitiva a esto, para no enquistarnos en un mecanismo asistencialista como es el bono social, que a día de hoy es absolutamente imprescindible, pero que tenemos que trabajar por superar porque estigmatiza a las familias e impone una pesada carga de gestión a los servicios sociales de los ayuntamientos, que en la práctica se han convertido en servicios de atención al cliente de las grandes empresas energéticas. Nosotros pensamos que debe irse más allá, debe plantearse una factura barata y fácil de entender, que se exprese simplemente mediante un precio por kilovatio hora, haciendo una tarifa auténticamente social, que tenga un primer tramo vital económico, exento de IVA o a tipo superreducido, con una limitación del beneficio empresarial, y luego tres o cuatro tramos superiores, fuertemente progresivos, en los que ya se pague por el derroche de energía o por los consumos puntuarios. Y también hay que eliminar los fijos de la factura. Ese pago simplemente por potencia contratada, que no existe en muchos países europeos, y que sirve únicamente para que el oligopolio eléctrico tenga unos grandes beneficios, aunque no haya consumo. Hemos pedido también, como otros grupos, que este decreto ley se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, porque queremos introducir una serie de enmiendas que abundan en la línea que he expuesto. Señora ministra, y para concluir, empezamos a ir bien con este decreto ley, pero, como usted sabe, se ha perdido mucho tiempo con los gobiernos anteriores, y ahora debemos acelerar las transformaciones, porque este país no puede esperar más. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Bataller. Por el grupo parlamentario...